Hola que tal super gente aquí estamos en un nuevo video de Alan Wake sabes quiero... bueno vamos a ver por el tercer capitulo de Alan Wake me tiene muy triste el haber visto quieto, bueno me tiene muy triste ver que el video anterior de Alan Wake tuvo un montón de dislikes estoy grabando esto y el video tiene en serio podría usar el teléfono, parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque el video tiene en este momento 4 dislikes, no se si le va a llenar mas pero en serio me tiene muy triste el haber visto eso a la mierda, ahí cayo el carro vamos de una a la gasolinera eh, por favor si no les gusta el video no hay dislike mentira, ustedes veran que hacen ustedes, son dueños de sus decisiones yo no los puedo mandar pero si no les gusta el video solo salgan a encender y no opinen cosas malas que hay que dejar a la gente tranquila, si me entienden hola por eso esperamos un momentico las hojas las hojas eran paginas de un manuscrito titulado Departure era el titulo que habia pensado para la novela que aun no habia empezado a escribir mi nombre figuraba como el autor yo no lo habia escrito, no recordaba haberlo hecho en la escena de aquella pagina un asesino con un hacha atacaba al héroe en el bosque de noche eh, bueno continuemos con lo que iba diciendo a ver, lo hago eh, a ver, mi cara lo que iba diciendo, no me acuerdo a ver, no me acuerdo de mucho ah, ya, 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 ya eh, uno digamos se esfuerza por algo y hay otra gente que no le gusta y hay gente que digamos deja a los otros en paz así no les guste alguien ayudeme por favor, tuve un accidente así no les guste de dejar a los otros en paz pues no les comenta nada o por ayudarlos dicen que buen video así no les haya gustado solo por ayudarlos pero hay otros que se maman la vida, se la joden, se la tiran dándose a... las luces eran buena señal quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinería para encontrar un teléfono a ver, dándose de... de muy machitos o de muy hembritas a dar dislike y a... y a empezar a joder a la gente de que porque no sabe esto, no aquello o tal cosa, si me entienden entonces, eso es a lo que quiero llegar que hay gente que... que solo por joder, solo por joder quieren dar dislike y... y empezar a joder a la gente para ver si abandona ¿eh? 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 es un placer al realizar la reservación se exigió un depósito no reembolsable voy a ser... justo así de simple eh... bueno, quiero decirles también a ver... no me... no me importa a ver... bueno entonces eso era lo que les quería decir 7% y el miro que a ver si no era tan dolor me cayeron casi buenos troncos en el eje y... 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 y vamos a pie se... 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 pierde el... se... es... pierde el... y... 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 son en el Resplendor. Bueno, tengo... Tengo dos Atmos, ¿no? Usa dos para cambiar las Atmos para utilizar uno. A ver... Balas... Y el teléfono. Bueno, destruyeron eso. La oscuridad destruyó las líneas telefónicas. Ay, no puedo salir. No, 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 no. Esto está mal. Ay, qué mierda. No me deja salir. Eso. A ver, vamos. ¿Dónde es que es? ¿Dónde es que es? Rápido, rápido, rápido. ¡Ay, mierda! No sé qué me pasó ahí, pero... ¿Cómo voy? Ah, por aquí. Sí, aquí, allí. Había más de ellos. A ver, vamos. A la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda. What? No, lol. Tres. Tres. A ver, vamos. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Eh, bueno, estas cositas... O algo. Pero no había cuerpos. Desaparecieron. Si era un sueño. Parecía lo bastante real para afectarme. Estas cositas amarillas que aparecen con la luz son señales de que hay algo... No, eso, esas cositas son guías para encontrar cajas de suministro que pueden contener, ya sean balas o cualquier tipo de cosas. Vamos, aquí a desactivar esto. Sí, tan rápido. Solo un golpe lo desactivó. El bosque oscuro en el último lugar que quería ir, pero no había elección. Debía llegar a la gasolinería. A ver, vamos. Eso. Por allá debía haber algo. Vamos a coger lo que hay allá. Vamos. No, en serio. A ver, rápido, rápido. No, recargar, recargar, recargar. Qué vuelta tan estúpida la que había ahí de bueno. Vamos a ver qué hay allí. Aquí debe haber algo. Yo sé que debe haber algo. Sí, una página del manuscrito. Esta era la que no había agarrado. O sí. LOL. No sé. Está aquí poseído. Esto que escupió en el suelo del taller. A ver. No sabía que había hablado demasiado. Está ya. Acá ya no hay páginas nuevas. Vamos a... Uy, acá se me la hizo. Ya, 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 ya. Ya se me puso normalito. Vamos a terminar este capítulo de una vez. Que... Ojalá no le den... Ay, mierda. Ojalá no le den tantos dislikes. No sé. Pues la verdad no sé por qué le dieron tantos dislikes. No sé de qué les disgusto. Y la verdad sí quisiera saber qué fue eso. Qué tanto les disgusto a todos. Que le están dando dislikes por esto, por aquello. Qué carajo fue eso? Una ilusión, novio. Mentira. Mentira. Vamos a ver. Cualquiera se asusta con eso. Cuando vi el río abajo. Algo hizo click dentro de mi cabeza. Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar. No quería ni mirar el agua. Ojo se cae pa. Ojo se cae. Ojo se cae. A ver, aquí. Me acordé de esta parte cuando lo empecé a jugar. Yo me quedé mero rato por acá. No sabía por dónde ir. Y ahora tampoco me acuerdo por dónde ir. Y me quiere saltar. Maldito. Maldito. ¿Por qué no salta? Maldito. A ver por dónde es que es. Creo que es por aquí. O al menos por acá voy a ver algo. Página del manuscrito. Esta ya la tenía. Sí. Ah, las páginas nuevas me aparecen cuando... Pues me aparece que la EF5 para leer una página nueva. Entonces ya sabemos que cuando consiga una página nueva voy a tener. ¿Qué se hizo? Uy, qué miedo. A ver, vamos corriendo. A ver, vamos corriendo. A ver, vamos corriendo para ver si llegamos rápido a la gasolinera. Tenemos que llegar hasta la gasolinera en... No. A la mierda. A la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda. No. No. Qué buena. A este le faltó un disparo. No, no. Tengo un lag aquí. Ay, de buena. No, no, no. A ver, ya. Es que hay que no. A ver, qué duro para matar esos manes. ¿Por dónde me puedo ir yo? Por aquí. Es que esa niebla me está... Eso es lo que me está dando lag, esa niebla. Pues eso creo yo. Porque mire que aquí ya no tengo tanto lag. Por aquí hay una caja de suministro. Vean los punticos esos que les dije que si quieren. Aquí. Aquí arriba. Vamos a subir. No me diga que es por allá arriba. O de así. A ver. Poseídos. Son poseídos. integrated. Os Bentad de Dunil. No alcanzó a leer bien eso. Por eso este mandijo Poseididos son poseididos Eso más o menos dice Que la oscuridad se apoderada de ellos La caja es muy sosa Vamos a correr Correr, correr, correr Solo me dio bala, ¿cierto? O balas para... No, solo me dio bala Que tristeza Ouch No, no sabe hacer parkour este man Tiene que aprender a hacer parkour para nada Para que no se quite vida No, eso es un tronco de árbol Yo creí que era un poseido Ay, me dio hipo A la mierda A ver La escalera estaba rota Tenía que buscar otra forma de subir Otra forma de subir Ay, es cuando se utilizan las máquinas Creo, creo Si, se utilizan máquinas aquí Hey, habrá esto Abrir, agarrar, agarrar Uy, ya tengo el límite de munición Mmm... ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que irme por algún lado, pero... Vamos a coger primero este café A ver Vamos a... Es por allí Si, mira el coso El generador de energía está allí El suministro de energía No, pero ya se cansó este man tan rápido Que bueno A ver Vamos a... LOL No No No, no No, no Ahí Tan Y Tan Ja, ja, ja Si, ya no Ya no me hacen casi daño Porque ya soy más o menos experto en esto A ver Vamos a aprender WTF Opa Feo Que raro eso Yo ya le había dado click Y no me lo leyó Listo Vamos a... Rápido Venga Yo puedo Que habrá acá adentro Mierda Esa página Ya la había cogido Aquí hay algo Una escopeta Bien Pero no Tengo casi balas Entonces voy a utilizar la pistola Corra, corra, corra Vamos a ver si yo... Oye, ¿dónde es que era? Aquí Pongamos a coer primero la pala Ahorita como no tenía balas Pues como no tenía la cosa llena Ah, bien Ya tengo la bala llena El... Pues me estoy confundiendo mucho Vamos mejor a... A ver... A ver... Aquí... Fue... Mira... Aquí... Ahí... Vamos a... Escalar rápido esto Para irnos Para irnos Para irnos Irnos A ver... Es verdad que tengo que hundirle a la W Para que pueda subir Si no, no sube solo No hace parkour No hace nada Solo dispara y... No, 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 no A la... 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 A la mierda La... Vamos rápido A ver si logramos llegar A ver... Último nos pa' este tronco Aquí... Aquí sí ¡No! En serio Ah, voy a hacer un corte Mientras estoy allá Y es que en serio Que cuando termino de grabar Se pone... Pues ahí sí lo paso Shhh... Me cago en chinguel A ver... Que hay por aquí Porque yo... Es que la verdad Yo solo... Yo solo procuré Por rescatármelo Y nunca... Me puse a explorar Porque estos juegos También son de aventura Entonces... Entonces... Que va diciendo... Ay, por allá hay una página Bien Vamos a mirar entonces... Pues... Este... Este juego Lo voy a tratar de explorar 100% Agarrar munición Para escopeta No veo un cubo A ver... Acabo de salir para tomar un poco de aire Y... Y... Que gran noche Para nuestro trono Ahí veo... WTF... No podía pasar por ahí... LOL Bueno... Vamos a ver... Entonces... Terminemos de llegar... Por donde empezamos... Tengo que ir hasta... Por allá... Es que cerca... Mira donde está... Uy... Qué susto... Bueno... Y disculparán... Tremendo corte... Pero... Como pudieron escuchar... Están tirando pólvora por ahí... Entonces... Vamos... A tratar de ir rápido... A la gasolina... Pero... Venga... Hay dos caminos... Uno por allí... Y otro por allí... Yo cuál cogeré... No sé... Es que... Es que... Vean... Me dan... Que no es mentira... Hay dos caminos... Apenas vengo a notar eso... Eh... Pero... A ver... Voy a ir hasta por allá... O ir hasta allá... Uy... Uy... Qué susto de buena... Uy... Uy... Sin mentirles... Moví el mouse... Aún... Entonces... Sí... Mucho problema... Sí... Mucho problema... Mucho problema... Maldito... Otras de que me espantan bien... Feo... Safe Haven... Safe Haven... A ver... Si me voy por aquí... Nunca habré explorado esto... Pues sí... Bien... Nunca he explorado esto... Televisión... A ver... No... No... Escuchar... Todo este discurso... Joven... Sigamos... Pa' delante... Sigamos... Pa' delante... Vamos a... Ah... Esto era sólo una luz... Acá hay suministros... Suministros... Sumin... No hay suministros... Qué bueno... Entonces subí acá pa' nada... Acá fue en Shin... Qué hay aquí... Nada... Vea la gasolina... Yo por dónde me estoy yendo... No hay... Que lo tengo que hacer... ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo con la puerta... Para aguantar el día... Yo nunca... me había venido por aquí... No hay... ¡Suscríbete al canal! Perdón por haberme quedado callado ahí, pero estaba concentrado en esto. ¡Y! ¡Me pica, mierda! No, ¿por qué me viene a picar los foros? ¡Ay, disculpa! ¿Entra bien eso? A ver, vamos a usar. A ver, salgamos. Y esto ya se debe estar abriendo así. Bueno, a ver, ¿qué hay por aquí? Vamos a activar esto. ¿Qué está activo? ¿Hay algo activo? Pues con eso active algo. Pero, la verdad, no sé qué sería lo que active. Cambiar una bujía del coche no es tan fácil de ir seguro como podría pensarse. Puede ser... ¡Mierda! ¿Qué hay por aquí? ¿Quiere? ¡Paciencia! Qué cuca que hubiera algo por aquí, pero que no estuviera tan escondido. ¡Oye! ¿Vino qué? ¡Ay! ¡En serio! ¡Tengo que hacer esto! ¡Uy! ¡A ver, tengo que hacerle rápido! ¡Cargar! Y vamos a atacar a este man... ¡No! ¡En serio! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Tres! Así es que juega. El cuerpo de Stoky desapareció, sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas. Suponiendo que llegara vivo a la gasolinería y encendiera la luz. ¡Ay, a ver! ¿Cómo se va a activar? Ah, sí, sí, sí. Sí, lol. ¿Qué caja que me dejara pasar por ahí? Esto fue un error de... ¿No doy del juego? Bueno, sí. Sí es del juego, porque en mi computador no doy. Ajá, sí lo soporte. El juego... Reconocí el carro alegórico que había visto en Bright Falls cuando llegué con Alice. Eh... Que así lo soporte. Hay unos, pues, hay unos errores de carga de las imágenes. Que no deja ver algunas cosas, como por ejemplo, ahí debe haber una reja, pero no la veo. No sé por qué. Incluso se ve la sombra. Que la sombra... Tan rara. Y eso es... No, 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 no. Tornado. A ver, vamos a... Va a hacer un corte mientras busco dos cosas aquí, para que no se haga muy largo el video. Bueno, 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 bueno. Mira, bueno, un videodito. Te voy a dejar por acá el videodito. Algo así será Brighton. ¿Y ustedes? Soy Alan Way, pero escuche, tuvimos un accidente. Mi mujer Alice desapareció. Cálmese, por favor. Nos alojamos en una cabaña, en la isla de Cauldron Lake. No hay ninguna isla en Cauldron Lake, desde la gran erupción de los años 70. Pues, si quiere, la guío hasta allá. Creo que se golpeó la cabeza con algo. ¿Se siente bien? Escuche. Vamos a aclarar esto. Puede entrar al coche, pasaremos por el lago y luego a la estación. ¿Ok? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de las cabañas? Entendí que no podía contarle lo ocurrido en el bosque. No me hubiera creído. Y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. Bueno, yo creo que con este video vamos a dar fino al capítulo de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. El que les habla es Carlos201. Y cuando termine el video corto ahí mismo. Y hasta la próxima. Nos vemos. No importa quién no vaya primero. No importa quién haga mayor de los años 80.